Carmona, quien acudió a una clínica de la alcaldía Venustiano Carranza, pues para tratarse, porque supuestamente se encontraba esperando mellizos, estaba embarazada. Así le hicieron saber los doctores. Pero cuando llegó el momento del parto, los médicos le practicaron una cesárea y posteriormente le dijeron que nunca estuvo embarazada, sino que tenía dos tumores. Ella denunció los hechos y aseguró que le robaron a sus hijos, por lo que la Fiscalía Capitalina está investigando el probable delito de responsabilidad médica. Asegura también la autoridad que el inmueble, este que vemos, ya se encuentra también bajo un proceso de investigación. Están atentos a ver qué fue lo que pasó realmente. Liliana asegura que con pruebas en mano le confirmaron su embarazo e incluso le dijeron el tiempo de gestación que tenía. No creo. Y me dijo, sí, por eso te voy a mandar a hacer las pruebas de laboratorio. Me mandó a hacer las pruebas de laboratorio y con pruebas en mano me dijo, aquí está, sí, estás embarazada. Tienes dos semanas de embarazo para el día 2 de enero. Entonces, no me puede... Bueno, nuestro compañero Carlos Jiménez, C4, ha estado muy atento a esta investigación y por supuesto al avance de la misma. Ha tenido acceso a material que muestra la forma en que los médicos trataron a Liliana Carmona. En la grabación se logra observar cuando le están realizando incluso un ultrasonido y se escucha a la enfermera decir que tendría un niño y una niña. También le comenta sobre el peso de los bebés. Hasta ese nivel llega. Fueron nueve meses de análisis, estudios, incluso existieron tratamientos que acabaron en una investigación de la Fiscalía de Justicia y en el gasto de miles de pesos en ropa, pañales, mamila, cunas, otros objetos. Pero sobre todo, imagínese la afectación psicológica por la que está pasando esta persona. Pesan como... la mayor pesa 1,800. Ella es un profesional que ahorita sí. Y el menor pesa como 1,500. Y el menor pesa como 1,500. Y el menor pesa como 1,500.